¿Qué es la diabetes mellitus? Hay una alteración en las grasas de la sangre, el colesterol, los triglicéridos o el colesterol bueno. Hay alteraciones del metabolismo óseo como puede ser osteoporosis, alteraciones del metabolismo de la tiroides, en donde puede haber hipotiroidismo o hipertiroidismo. En realidad el metabolismo es amplísimo y la mayoría de las enfermedades endocrinológicas son enfermedades metabólicas. ¡Gracias!